Mi nombre es Karen Rivera, yo soy la coordinadora de educación del servicio de patología y laboratorio y el propósito de esta presentación es familiarizarlos a ustedes con el menú de laboratorio dentro de CIPIARES o el record electrónico del paciente en el hospital de veteranos. Luego de que usted accesa el record electrónico del paciente y selecciona el paciente con el que usted va a trabajar, dentro del menú principal hay tres tags que conciernen al laboratorio, ORDERS, LABS y REPORTS. En el tab de ORDERS a la derecha, a la izquierda, disculpen, usted va a ver el LABORATORY MAIN MENU. Dentro del LABORATORY MAIN MENU es importante que usted sepa qué tipo de orden usted puede generar al laboratorio. Hay tres tipos de órdenes, eso va a depender de si usted está trabajando con un IN-PATIENT o con un OUT-PATIENT. Si es un IN-PATIENT y usted le interesa que su prueba, su resultado esté para el otro día, para la rutina del otro día, usted va a escoger una orden LABORATORY MAIN MENU. 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 Si usted va a poner una orden para un inpatient, luego de usted escoger si la quiere de rutina o la quiere de cualquier otra manera que no sea la rutina, va a abrirle la plantilla donde usted va a poder ver las pruebas más comúnmente ordenadas en el laboratorio. Igualmente, en el lado de los outpatient, en este caso, tiene que, la peculiaridad de que usted tiene que saber para cuándo usted quiere ser resultado de ese paciente. Puede ser una semana, un día, el mismo día, 30 días, 3 meses, 4 meses. Por ejemplo, si usted va a ver su paciente en un mes, usted va a escoger la que dice 20 días. La diferencia de los 10 días son los 10 días que usted le permite al laboratorio para que tenga listos los resultados de su paciente. Fuera de esas dos áreas, inpatient y outpatient, tenemos también la opción de trabajar con other laboratory tests. Bajo este menú, usted va a poder generar cualquier orden de cualquier prueba. En este caso, usted va a escribir las tres primeras letras de la prueba que usted quiere ordenar y luego va a escoger su prueba del menú que le va a salir hacia abajo. Luego de usted escoger su prueba, la segunda plantilla que aparece, usted la tiene que completar para entonces así usted especificar qué es lo que usted quiere en la orden. Le vamos a decir la urgencia de esa orden, de esa prueba que usted quiere poner, el tipo de orden, send patient, lab o white collect, y cuándo usted quiere el resultado de esa prueba. Luego de que usted finaliza y escoge todas las pruebas que usted le quiera ordenar al paciente, esas órdenes van a salir en el menú principal, en la parte de arriba, en un color azul, pero ellas van a estar en un estatus de on sign it o on release. Ese es el momento para usted verificar si la orden que usted pidió está correcta, si no, usted la puede descontinuar o la puede cancelar. Luego de que usted revisa su orden y entiende que su orden está correcta, usted está listo para firmar su orden. Luego de que usted firma su orden, usted ahora la va a poder ver con un número de laboratorio generado. Es bien importante que usted firme su orden porque si no tenemos esa orden generada, no podemos trabajar con la prueba de su paciente. Si usted le da double click a la prueba o a la orden que usted generó, va a poder ver los detalles de esa orden. Para obtener los resultados de las pruebas en el recuerdo electrónico o en CPRS, vamos a utilizar en la parte de abajo el tabs de labs. A la izquierda, este va a abrir un menú con los diferentes formatos en los que usted puede obtener un resultado de un paciente. Ella va a abrir los most recent, que son los más recientes. Esos más recientes, desde el último resultado del paciente hacia atrás. Otra de las formas es el cumulative report, en el cual usted puede escoger el heading o la prueba o panel que usted quiere evaluar, junto con el range que usted quiere trabajar, esa prueba o esas pruebas para su paciente. Si usted quiere ver todas las pruebas de un paciente en un periodo de tiempo específico, usted también puede escoger por all tests by day el periodo de tiempo y en ese periodo le van a salir todas las pruebas que tiene ese paciente reportadas en ese tiempo. Ahora bien, si usted quiere solamente en ese periodo evaluar una prueba, va a escoger la opción de select test by day, periodo y una sola prueba. Otra opción que tenemos es el worksheet report. En este caso, usted puede escoger un periodo de tiempo, una prueba y verla de diferentes formatos. Aquí usted puede evaluar cuando usted tiene una prueba, es retroactivo, puede ver gráficas, puede ver resultados hasta un tiempo hacia atrás, un tiempo hacia frente, una prueba, dos pruebas, puede preparar un reporte con las pruebas que usted quiera. Tenemos la opción de los reportes de microbiología, aparte de los otros, de anatomic pathology y de anatomic pathology y también de banco de sangre, teníamos una opción ahí a la izquierda. Para ordenar pruebas de banco de sangre o componentes a nuestro servicio de transfusión, vamos a ir en el menú principal por Vivex Blood Bank. Una vez en el tab de Orders, escogemos Vivex Blood Bank, nos va a abrir la plantilla de banco de sangre. Esa plantilla de banco de sangre tiene tres tabs. El primero es Patient Information, en el cual usted va a encontrar toda la información del récord de banco de sangre de ese paciente. El segundo, en el segundo usted va a poner sus órdenes y en el tercero va a ver los resultados más recientes referentes a esa orden que usted le puso al paciente. Patient Information, que es el primer tab. Aquí vamos a poder ver el grupo y tipo de paciente, las muestras disponibles que tiene ese paciente, si tiene algún anticuerpo identificado y los requisitos de transfusión que tiene ese paciente. El tab de Ordenar está dividido en dos partes. En la área de la izquierda, usted va a escoger el componente que usted quiere para su paciente, junto con la urgencia, con los modificadores que usted quiere para ese componente. Y en el tab, en el lado de la derecha, en Diagnosis Test, usted va a poder escoger la prueba diagnóstica que usted quiere para su paciente. Ya sea una VORH, un Antibody Screening, un DAT, un Transfusion Reaction Workout. En el tercer tab, usted va a ver los resultados pertinentes a la orden que usted le puso. Por ejemplo, si usted pidió un Packard Plot Cell, pues usted va a ver la última hemoglobina hematocrito de su paciente. Luego que usted escogió los componentes que quiere para su paciente y la prueba diagnóstica, si es así, que necesita una prueba diagnóstica o no, va a aceptar la orden. Y luego que entonces usted acepta la orden de banco de sangre, esa orden tiene que saber que tiene que poner una orden adicional al servicio de nursing para que entonces le trabaje esa orden de banco de sangre. Ahora les voy a dejar con Laura Vega, ella es la supervisora del Departamento de Patología, que les va a explicar cómo entonces es el menú de Patology Laboratory dentro del laboratorio, el menú de patología. Mi nombre es Laura, como bien dijo Karen, estoy a cargo del área de Anatomic Pathology. El menú de Anatomic Pathology se compone de tres órdenes. El Tissue Examination, la forma que conocemos como SF-515, es la forma utilizada para especímenes de tejido, biopsia, citometría de flujo, casos no genitales, biopsias de agujas y pruebas de citología, ¿verdad? También tenemos la forma 541, que es la forma cérvico-vaginal para papá Nicolau y HPV en las mujeres veteranas. La tercera forma de ordenar son formas de patología molecular, que son pruebas genómicas cuando es aplicable. Es una sección que está limitada y que para ordenar pruebas en esa sección se debe contactar al laboratorio. Si miramos en el menú principal de las órdenes de laboratorio, las órdenes de patología se encuentran a la mano izquierda, en la parte de abajo, Anatomic Pathology y Molecular Pathology. Cuando pones la orden, igualito que en el laboratorio, va a salir un tab donde aparece nuestra forma electrónica y todas las áreas deben ser completadas. Una vez todo esté completado, las formas y partes que son requeridas deben ser completadas, sino el sistema no le va a dejar aceptar la orden. Usted acepta la orden y automáticamente le va a salir el tab de specimen label. Es bien importante que esa parte sea completada totalmente y ese label debe ser impreso y debe, cada muestra que se someta al laboratorio de patología, debe estar, ¿verdad?, acompañada de la forma 515, el printout de la 515 y el espécimen debidamente identificado con el label que se imprime en un cibraprint. Bien importante que para las órdenes de citología de orina se requiere solamente una orden 515 que diga citología, urincitología, perdón, por 3 y una copia de esta orden que se tiene que triplicar. Cada potecito de orina va a traer una copia de esas 515. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque estas muestras los pacientes se las llevan a su casa y aunque aparecen en cipiares con una fecha, cuando nos llegan a nosotros generalmente no es la fecha que aparece en cipiares, por eso no es necesario poner tres órdenes para las citologías de orina. Importante, todos los especímenes para la sección de anatomic pathology deben ser ordenados a través del menú de anatomic pathology y no usar el menú de other laboratory testing para ordenar pruebas de patología. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que hace es que se crea un label, pero no se crea el tissue examination form. Importante, los especímenes colectados en diferentes procedimientos se someten en una SF515 por separado, pero los especímenes que son colectados en el mismo procedimiento se puede utilizar una misma 515, pero numerado. Como pueden ver aquí, especímen 1, especímen 2, especímen 3. Si hacemos una colonoscopía y obtenemos varios especímenes, pues se pueden someter todos en una SF515. Ahora, si hacemos una endoscopía y una colonoscopía y se obtienen biopsias en ambos procedimientos, deben ser sometidos en forma diferente. Igualmente, cuando se hace un procedimiento a un paciente y se obtienen muestras de citología o muestras de biopsia, se puede utilizar la misma 515, pero igualmente numerado y claramente identificado lo que es citología y lo que es tejido. Para CPIARES solamente te permite, cuando pones una orden, imprimir un label del primer especímen, pero cuando haces múltiples especímenes tienes que ir a la sección de Other Laboratory Tests y ahí le va a salir el tab para usted crear los múltiples labels para las muestras de patología. O sea, que si tenemos una broncoscopía que tiene parte 1, parte 2, parte 3, tenemos que ir a la parte de Other Laboratory Tests para crear cada uno de los labels de los diferentes especímenes que se van a enviar al laboratorio de patología. Y es un label para cada espécimen si es de diferentes anatomical sites. Eso sería todo por ahora. Cualquier dudita o pregunta se puede comunicar con nosotros al servicio de laboratorio clínico o al servicio de patología anatómica para mayor información. Gracias. Gracias.